muy pero muy buenos días bienvenidos jueves de sanación jueves del amado arcángel san rafael la protección del príncipe de las milicias celestiales por favor me acompañan en la oración a pedir al médico del cielo que nos acompañe que llegue a nuestro hogar por favor en los comentarios colocar el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojitos juntamos las manitos y me acompañan por favor en la oración al amado arcángel san rafael decimos así en el amor del padre en el amor del hijo amado arcángel rafael tú que guiaste a tobías en su viaje para cobrar una deuda le preparaste un feliz matrimonio con sarita y sanaste a su padre de los ojitos te pido especialmente que por la sabiduría que papá dios te ha concedido y apelando con todo mi corazón a la sabiduría divina que nace del padre se expresa en el hijo y se materializa en el espíritu santo que tengas a bien elevar sanar y proteger a todas las personas y familias que se unen a esta oración de petición bendice especialmente a todos los profesionales de la salud a los médicos a las enfermeras auxiliares de enfermería para que guiados por la fuerza del espíritu santo la buena salud la prosperidad el amor y la protección estén presentes en cada uno de ellos y que la buena salud la protección la prosperidad y el amor estén presentes en cada uno de nosotros y en cada uno de los integrantes de nuestra querida familia así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias por hacer relación conmigo todos los días invitamos a la virgencita maría la milagrosa necesitamos un milagro en nuestra vida nuestra familia por favor en los comentarios colocar el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojitos nuevamente juntamos las manitos y me acompañan por favor en el amor del padre en el amor del hijo y en el amor del espíritu santo o maría consuelo de cuantos te invocan escucha la oración que en mi necesidad elevo al trono de tu misericordia a quien podré recurrir mejor que a ti virgen bendita que sólo respirar dignidad y clemencia que dueña de todos los bienes de papá dios sólo piensas en difundir los entorno tuyo se puede mi amparo mi esperanza en esta ocasión y ya que devotamente pende de mi cuello la medalla milagrosa prenda inestimable de tu amor concédeme madre inmaculada concédeme la gracia con tanta insistencia te estamos pidiendo por favor hagan su petición para que sea la virgencita maría llevándose la papá dios y nos traigan una respuesta positiva así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias por hacer relación conmigo todos los días las personas que cumplen años un día como hoy 6 de mayo disfrutan de la compañía de el ángel del amor mi jael color rosado el cuarzo el cuarzo rosa y los números de suerte para las personas nacidas un día como hoy 6 de mayo 79 84 que reciban muchos 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 regalos espirituales y materiales que tengan un feliz feliz día de cumpleaños las recomendaciones para hoy jueves jueves de sanación paisitas fantásticas y chonticos son los sorteos recomendados para hoy jueves jueves del amado arcángel rafael de las tablitas la cocinerita y el hada bebé del magazine o con el horóscopo de mar y la tabla angelical para hoy jueves del rayo verde esmeralda el rayo de la sanación señor nombre buenos días porque nos da autorización para recibir a la del dólar señorita por favor los números para república dominicana 25 30 70 92 y 96 para que griten bingo que rompan banca nuestros hermanitos de república dominicana señor no por favor nos da autorización para recibir a la doctora la médica muchas gracias y la recibimos con aplausos cuántos sorteos nos ha entregado de cuatro cifras y nos sigue entregando esperamos doctora que nos sigue regalando esa bendición muchas muchísimas gracias sabemos que está ya pan tiene mucho trabajo aries 81 12 tauro 63 93 géminis 2 900 cáncer 27 64 leo recomendado 0 2 11 virgo 28 40 recomendado libra 73 73 número gemelo escorpio 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 81 13 sagitario mis signos 69 29 capricornio 96 47 acuario 27 86 y cerramos el horóscopo de la doctora que está de afán hoy con el número de piscis 47 12 recomendado lo recomendamos toma tintico abuelo listo que un tipo y se va muchas gracias doctora gracias gracias con la protección del amado arcángel miguel le solicitamos al señor no nos autorice para recibir al nuevo banquero ya puede bajar a tomar su cafecito bien caliente con galletitas y señor bien puede bajar señor no muchas muchísimas gracias señor nuevo banquero buenos días necesitamos que por favor eso no se conviertan rápidamente en bendición las familias de colombia necesitan muchas bendiciones por favor señor no no 43 66 para aries 95 58 para tauro 54 74 74 para cáncer recomendados 0 6 63 para leo 56 70 para virgo 25 83 recomendado también para libra 0 6 48 este número está elegante también de escorpio sagitario 40 25 capricornio con cambio de color 15 91 cerramos el horóscopo del nuevo banquero con el número de acuario 83 19 y piscis con cambio de color y todo 0 3 39 señor no muchas muchísimas gracias puede bajar con su hijita la economista claro a tomar cafecito si quiere cafecito hay que sí porque está dando mucho frío gracias señor no necesitamos que estos números salgan rápidamente ganadores con la protección con la sanación con el amor de los amados ángeles los arcángeles y con toda la energía sanadora del médico del cielo la invitación para los que no se han inscrito a este canal aquí bajito está el botoncito de suscríbete suscríbete le dan clic y también clic a la campanita para que les llegue la notificación de que ya están las oraciones de que ya están los números súper ganadores este programa lleno de bendición lleno de oración hay que compartirlo compartir compartir con alegría recuerden se les quiere mucho y mucho es mucho bendiciones chao chao y y y y y y y y